Son de Puebla Ahora Espérame, espérame, espérame Con ese tema así decimos Chile, limón y vinagre Chile, limón y vinagre Aquel cabrón que esté cerca de una niña Y no baile Mejor que se vaya a Chingarán ¡Súbele pareja! El tema, algo de lo nuevo de la cumbia se llama El fin de semana Si tú me preguntas qué hago el fin de semana Yo te respondo Pregúntale a tu hermana Ahora Que se abra la rueda ¡Youtubers! ¡Dale! ¡Dale! Mr. Rubato Debe ¡San! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Youtuber ¡Oye, oye! ¡Oye, ay, ay, ay! ¡Que se abra la rueda! Son ¿De dónde son? ¡La guitarra! ¡La guitarra! ¡La guitarra! Video filmaciones ¡San Cocho! ¡Veinticinco años de trayectoria! Desde el Castillo Grayskull ¡Aoja! ¡Aoja! Coca Marihuana, niños brunes Acaban de llegar mi carnal el boxe triste Cholito Volado Pikachu El monstruo El monstruo barrio alto en los reyes En el Chiculpa Con el gigante de la Argentina Me quedo sin hablar Es el tambor ¡Se duele! Me enloquece Esos cueros ¡Esos cueros! Si que me mueve ¡Échale! Es el rival Si que me prende ¡Internacionales hombres gemelas! Vamos a los con gobernantes La Loma La Brisa de Zoro Vicky.tv Para el S Mr. Bato.tv Cuando se me borra por completo la razón La pula se va a ser solo tomado como veinte Pero es que a tu chava que le voy a hacer el favor Darle clase gratis para bailar como se debe Se llama el viernes semana Se llama el viernes semana No nos dicen uno, no nos dicen tres Yo digo tres, dos, uno como las gira ninguno Para Chepin, Tachin, 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 Tachin La chava Para la banda, bojos, cerrojos Papel aluminio, papel de estraza Dice como los malditos de la noche que te lanzan Aza para el bicho No te muevas cabrón De Puebla Aza para Y sigue, sigue, sigue El tacos y el millán Para Marcos El peca chano Que llore Ya llegó el Bill Nadel Ya llegó el famoso Bill Nadel Si quieres saber que hago el fin de semana Pregúntale a tu hermana Y cuando se me borra por completo la razón Más por la cerveza solo tomado Ya llegó el chiquis, el ponchado Maru El Charmin Lobo Jr La banda con dos San Nicolás de los Ranchos Ya se abrió la rueda En el escenario Internacionales Torres Gemelas Dale pareja Unos En las prisiones Son de los bandiones La familia mexicana Los maticones Para los caras flos Diez mil niños malos Y tubos veintidós De Puebla Y sigue, sigue, sigue Pensaron que no íbamos a venir Ya se chingaron porque ya estamos aquí Desde Chicago, Illinois Dale pareja Dale con otro cachote, mira Son de Puebla ¿De dónde son? Son de Puebla El éxito número uno Ahora sí Santa María Santa Tepe Fin de espera Es el fin de semana Tocando en la noche Lo mejor de la banda Se siente en el alma Me falta la calma Dice Dios conmigo Yo con él Por delante Y yo detrás De él Esos cosas Para ya él Para Chevo Y toda la banda Que nos acompaña Si que me prenden Toda la gente De Cuatro Caminos DMC8 Guadalcino Guadalcino Noche a la banda Lo que se la carcaña Para sonido Potencia Latina Se me borra por completo la razón No traje una banda Porque no la pude hacer Le voy a hacer favor Traje mi saludo Para que lo puedas leer Organización Aguas Ángel Eloy Armando Chucho Álex Ángel Ariel Y toda la banda Súbale pa' mí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Van a barrer cabrones Súbale pareja Son De Puebla ¿De dónde son? Y sigue 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 Sabe gritar Guadalcino Dale Y el sabor de la guitarra Mr. Rubato Debe El éxito número uno Venga el sabor Dale pareja No se me borra por completo la razón Más por la cerveza Solo he tomado como veinte Pero es que a tu chava Que le voy a hacer favor De darle clase gratis Para bailar como se debe Como se debe Se abrió la rueda Se abrió la rueda Santa María Sácate Último cachote Último cachote Sáltala papi Sáltala Son De Puebla Y sigue Y sigue 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 Taca la guitarra Taca la guitarra Alzada para el toborito Club Ritmo Y salsa Ángeles de la veintiocho Con cincuenta y seis No palujas Representaciones Artísticas Diego Es un pinche dolor Diego Cuando se me borra Por completo la razón Más por la cerveza Solo he tomado como veinte Pero es que a tu chava Que le voy a hacer El sabor De darle clase gratis Que se debe Con toda sinceridad Sában Súmenes Súmenes Súmenes